Vamos a Mar del Plata ahora, de este tipo de Mar del Plata. Exactamente, con un homenaje muy, pero muy especial a más de 40 años de su formación. Estamos hablando de Sui Generis en Mar del Plata y estas estatuas espectaculares de bronce para Charlie, para Nito Mestre, que estuvieron allí justamente en este momento tan, pero tan emotivo. Una estatua de bronce en la ciudad que recuerda justamente a este dúo, en una esquina marplatense tradicional de Rivadavia y Santa Fe, donde estaba el Teatro de la Comedia, donde la dupla obviamente dio sus primeros pasos. Bueno, justamente descubrieron estas dos estatuas de bronce y además ellos cantaron. Sí, cómo lo disfrutaron ellos. Yo veía cómo grababa con su tablet, con su iPad, Charlie García al momento, ¿no? Exactamente, un momento muy, pero muy emotivo. Ellos lo tomaron como un verdadero mimo. Y además decían, aprovechen que estamos cantando gratis, decían, bromeaban, dos grandes del rock nacional.